¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan pues bienvenidos a otro video y en esta ocasión les traigo un review de unos marcadores que compré hace unos días en la tienda Office Max y chéquense, me encontré con esta línea de marcadores de la marca Crayola, la línea se llama Crayola Alternative y tiene tres diferentes variables, bueno por lo menos estas fueron las que yo me encontré, la primera son Crayola Alternative de Glitter, o sea marcadores con glitter, la segunda son marcadores metálicos y la tercera son marcadores con doble punta. Quiero iniciar diciéndoles que este no es un video patrocinado ni nada, de hecho Crayola si estás viendo este video patrocíname por favor, pero este se me hicieron súper padres porque yo no conocía algo parecido a esto en el mercado, así que quise comprarlos para checar qué tal estaban y pues de paso quiero platicarles a ustedes para ver si vale la pena comprarlos o si no vale la pena comprarlos y en esta ocasión vamos a iniciar el review con los marcadores de doble punta que son estos y chéquense pues así es la caja, así es el empaque, perdón por los cambios de luz pero es que estoy grabando este con un poco de luz del sol y se nubla y así un poco pero hay que dejar de lado esto, quiero enseñarles los marcadores y les digo, estos son los marcadores de doble punta, tiene ocho piezas, una punta fina y una punta de pincel, adelante tiene un dibujito de un elefante y un oso en una bicicleta, dice que no son tóxicos y del otro lado dice que es para distintos trazos, tinta lavable y no traspasan el papel lo cual es súper bueno y dice que son ideales para rellenar y detallar, no dice algo más importante así que vamos a proceder a abrirlos vamos a sacarlos, lo primero que me doy cuenta es que el empaque viene un poquito más grande de lo que son los pinceles pero pues aquí vamos a checar qué tal vienen, vienen empacados con un plástico por acá y vienen un color negro, uno morado, uno amarillo, uno rosa, uno azul, uno verde, uno rojo y uno café y pues para checarlos vamos a tomar nuestra libreta de dibujos para hacer unas marcas y que vean qué tal pintan yo tampoco los he usado así que vamos a averiguarlo al mismo tiempo voy a empezar utilizando el negro y antes de esto quiero platicarles que yo tengo unos marcadores que son de punta de pincel que se me hicieron súper padres y de hecho me han preguntado mucho en el canal que cuáles son estos son de la marca Vick y los colores para empezar están muy bonitos y estos sí se los recomiendo un buen ya que ya los utilicé y chéquense podemos hacer eso o para el lettering que está de moda y que a mí me gusta mucho está súper padre y es por eso que los compré estos pero vamos a comenzar a probar el marcador negro vamos a empezar primero con la punta fina que es esta órale, bueno lo que veo es que la verdad es que no es como un color negro no sé si alcancen a apreciarlo más bien es como un color gris medio rarito y pues hace líneas normales entonces vamos a probar la otra punta a ver qué tal y con la punta de pincel marca un poco como más oscuro y vamos a ver qué tal nos sirve para el lettering que les digo que me gusta mucho el lettering es el arte de dibujar las letras no es como escribir es así 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 pues para el lettering creo que están bien creo que está un poquito dura la punta pero igual con el uso se puede ablandar un poquito vamos con el otro color que es el morado iniciamos con la punta fina este morado está muy bonito es como un lila ahora vamos con la punta de pincel sí miren como que la punta fina pinta más clarito que la punta de pincel podríamos decir que son como dos colores diferentes en el mismo tono y igual se me hace bien para el lettering podemos hacer como letras más pequeñas continuamos con el color amarillo hacemos órale miren este color amarillo no se aprecia en la cámara pero es como un marcatexto si es un amarillo fosforescente medio raro y vamos con la punta de pincel este sí suena amarillo este como canario más bonito este sí me gustó mucho y pues se pinta súper bien están muy suaves vamos a ver si no traspasa y si no traspasa como pueden ver eso les digo que me gusta mucho continuamos con el marcador rosa iniciamos con la punta delgadita un rosita muy bajito y con la punta de pincel un rosa más intenso como los otros colores y si está padre vamos con el azul iniciamos con la punta fina es un azul como rey como no sé está muy bonito este azul continuamos con la punta de pincel y este es un azul más marino también está muy bonito ahora aquí ya no me caben trazos voy a cambiar la página con el verde la tapa de este verde es un poco oscuro así que no sé qué tal sea la tinta nada que ver con el tapón este es un color como como limoncito un color amarillo un verde amarillento que me gusta mucho ahora vamos con la punta de pincel y es un color bandera más fuerte oigan esto está padre la verdad no esperaba que fueran como diferentes tonos la punta de pincel y la punta de este pues el punto fino ahora vamos con el rojo que de hecho pinta como naranja un poco el punto fino y la punta de pincel pinta más como rojo exactamente también un color brillante muy bonito y ahora vamos con el café que la verdad es que es súper raro que yo utilice el café pero pues bien entonces vamos a utilizarlo iniciamos con la punta fina pues sí pinta como un café normal y la punta de pincel pinta como un café oscuro tirándole gris un poquito medio raro y pues este es el video de los este del review de estos marcadores la verdad es que están padres igual si vale la pena comprarlos si les gusta esta técnica de lettering creo que son muy buenos para eso y el precio de estos marcadores son me costaron 134 pesos mexicanos obviamente este no se me hacen tan caros también no son muy baratos entonces ahí les dejo esa su consideración si los quieren comprar o no a mí si me gustaron si los recomiendo y pues eso es todo por el video si les gustó denle like suscríbanse y compártanlo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos nos vemos en el próximo video de review de los marcadores metálicos a ver que están bye bye y